Hola, mi nombre es Jey de la Jueva Mi nombre es Liva Adá, soy Batista Hola, soy el David Estoy aquí para la audición Ok Caminaba por la calle en busca de una chica cruel Nunca he encontrado una que me rompa el corazón Yo soy guapo, no conozco el sufrimiento, me han tratado bien Intento que me odien, pero me dan amor y pasión Quiero saber lo que sienten los otros Que no me toca, solo veo corazones rotos Yo no soy como los demás Nunca tuve que hacer ningún esfuerzo Mis amigos se la pasan despierto No sufriré jamás Porque soy un guapo Soy virgen del dolor, no quiero que me traten como un rey Daría todo por sufrir y llorar por una mujer Porque yo no soy peor No hay nadie que me pueda herir Busco a alguien que me deje y me tire como un calcetín Quiero saber lo que sienten los otros Que no me toca, solo veo corazones rotos Yo no soy como los demás Nunca tuve que hacer ningún esfuerzo Mis amigos se la pasan sufriendo No sufriré jamás No sufriré jamás Porque soy un guapo Porque soy un guapo Porque soy un guapo Apunto no estoy muy guapo Porque soy un guapo Porque soy un guapo Porque soy un guapo ¡Ey! 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 ¡Ey!